Bueno, comenzamos un nuevo día de pesca amigos, ah como que vamos a chingerme, acá es que van allá, ya la viste? Comenzamos un nuevo día de pesca, hoy con la de rayas, otra vez, el rastero, por encima anda, comiendo lana, ahí salieron unas, ahí salieron unas, ahí salieron unas, ahí salieron unas, de aquel día, vamos a ver si, mira estaban otras, ay si, pero mira como mira que hay manchitas por ratito, que pacho está aquí voy, que cerquita de la punta, mira están, unas remansadas anda, mancha sin ver esba? yo creo que fui dana que hicieron? no yo creo que eran chingeras, chingeras pequeñas, vean va brincando, chingeras pequeñas eh? que vienen? vagres? ah puede serán los que ya? vagres o? jeeeeh! ay mi padre! ay ay! los quita sueños, los quita sueños, y el problema es que aquí si se manejan en catarraya, ay ay ay! y solo pequeños? de cierto que solo, dos quedaron? dos quedaron? dos quedaron? y pero en un chute? ay! no ahora si se naceraron? más se manejan? mas se manejan bueno el primer tiro y a desmanear vagres? no pero mira... ah, bien! solo un chute tiene? solo un chute tiene! solo un chute tiene de quebrado? quebrado lo tiene! ajaj! este ya lo habían dejado ir este vagres? ajaj! te graba esta chute? me dice que no se le ha puesto el manchón de suerte va a agregir me dice que no se le ha puesto el manchón, ay mi padre ya me hubiera ido decepcionada la otra que es charica esta vara como esta bien bufita solas explota esta vara? si hay como que colio una voy a ir para acá, más seco estaba una charica se va para el agua chimberas que caigan menos mal que no se la pude a la manchita de Bajro que es la llera fue esta? ve como usted iba a ir ya estuviera en una casa de sexenero colgada en la torrella y despebiscando bueno ahorita que me salga otra vez miren, vamos a ir se la pudo yendo el inverso miren de repente salen de repente salen mirad como estaban ahí, mira el manchón que vayas y esos son de las grandes también ellos no tienen riesgos ahí se metieron en el canal que es eso? que? un tunco un cuello es para traer una chimbera y otro, mira mi bagre que montón de bagre dos bagres vienen, no un sapo un bagre es que viene un bagre pero viene un tirado una chucha un bagre negros con una simbra dejan de caer hasta chucha hasta chucha, bagres, sapos de todo un poco un montón de animales mira y las manzanas pero lástima que es el mejor tiro y esa queda chucha maniada mira pues uno o dos tiros y ni ara ni ara la casa las chimberas de aquí no se que hicieron es que hicieron un tunco un tunco un tunco y el manejan también pues como con garras posas pura lija es el viejo de este hacho de trupar esperate que este cochito no me quiere saltar la atarraya hoy 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 yo nunca pensé que me fuera un cochito un cochito un cochito un cochito ahí es ahí es lleno por ahora le vi el tunco porque si lleno y falta el bagre todavía falta el bagre y vienen como otros 2 pescados más ahí ahí es vamos a ver si hay las atrapos ahorita ¿me dices? ya ahí anda a donde cuidado donde las veas está pacho aquí está bien pachito está bien pachito está bien pachito bien pachito bien pachito bien pachito pachito si pues están bien arremanzaditas que salieran a aquella pachita que ahí están la grande cuál es ahora aquí va por la está listo para allá después esta dura la marejada a ver el canal que mancha de baigre si, de aquí para donde? aquí dale, se le ha venido a pescar unos ahorita ahí está listo por la que salió el medio ahí está listo ahí viene ya no vio la tarjeta mejor que ahí iban si ahí viene viene una tarjeta venía aquí si esas eran chiquitas que? viéndole el gran lo vas a sacar atrás de la tarjeta le pude que echele algo parejito pero esa fue aquí ¿verdad? ya salió fue que a la de la plomada si por las chimberas mira pero este es seco seco ahí no me puedo echar con la lancha y la tarjeta voy a sacar ahí tampoco que no salen para acá ahí van otras ahí van otras pero ahí está seco aquí no me pasaron otras mira que manchón pericón que manchones mira ve jule ya que lo pueden agarrar no? pichinchas o? ahí vienen dos pichinchas o? tres pichinchas tres pichinchas o? lo pueden hacer también revueltas andan con las chimberas seco, seco está ¿eh? está seco un varado que va aquí quedó otra uy ahí está vengale por aquí está la otra ahí está bueno y eso? que sea pescadillo pequeño vamos agarrando me quieren dejarse agarrar la chimbera salen ahí ya no pude enrollar se pasaron ya no pude enrollar vean a la orillita vean a la orillita anda ahí vamos a tirar así distanciado hay como quedan unos enfrente mira yo pequé a la orilla les voy a tirar que? ah tengo que pasar a correr o uno barado que ves que? ay como cae vienen vengale pichincha zomba son pichinchas es que la chimbera como te van a esperar así? ajá con pura pichinchita pues si vamos a ver un chucillo chucillo? ahí es de la pichincha 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 acá va verde también sí sí sí